Estas galletas son elaboradas con harina de pescado. El sector pesquero aglutinado en el SICA acordó promover este alimento con el propósito de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional. Y nos enteramos que allí hay una cantidad de proteína animal valiosa de aprovechar. Entonces, en este programa lo que hemos hecho es, primero, captar todo ese volumen que se estaba desperdiciando, segundo, convertirlo en harina, y con la harina hacer distintas energías de producto. La fórmula de la receta busca que sus ingredientes neutralicen el gusto a pescado en estas galletas, alimento que podría ser incluido en las escuelas. Es un beneficio para los niños, ya que yo veo que por ser ellos de allí, como que ya no mucho les gusta el pescado, pero ya como galletas quizás va a ser muy especial ese platillo para ellos. Son galletas deliciosas y nutritivas. Lo que se busca con la fabricación de este producto es dinamizar la economía nacional. Promover a nivel regional que pequeños y medianos empresarios puedan dedicar esfuerzos para hacer un negocio con responsabilidad social, elaborando galletas y canalizarlas hacia la zona donde el mapa de desnutrición indica que conviene fortalecer los suministros de alimentos para adultos y en particular para la población infantil. La idea de elaborar esta galleta surgió después de detectar que los niños desechaban los pescados cuando se incluía en paquetes de alimentos. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.